Hey you, hola chicos y chicas bienvenidos a Satisfactory Muy bien gente continuamos, vamos a upgradear el loop Vamos a ver que necesitamos aquí Hormigón, para el hormigón necesitamos Se usa para construir, es bueno para ser estable, estas cosas que no se que son Creo que dice, construir de constructores para automatizar los productos de piezas sencillas Construir postos de electricidad para ampliar tu red eléctrica Aumenta tu producción para obtener mejoras rápidas Ok Ahí está, Caliza A ver si hay piedra Caliza, ¿esto será piedra Caliza? Por favor dime que esto es piedra Caliza 142 metros ¿Qué es esto? Ve que es piedra Caliza y mineral puro, ok Hola amigo Son bastantes débiles, eh Esto es hierro Ok, vamos a la piedra Caliza que me muestra por acá Por allá también hay hierro Hola No es berilo ¿Qué? Ok, estoy perdido ¿Aquí? Aquí Amigo mío, creo que sería mejor traer un robot, ¿no? Si no sacaría muy poquita piedra por minuto Ok, hay que hacer más robots Como sea Creo que la fabricación de los robots ahora mismo Para obtener lo que vienen siendo las cositas esta Los minerales va a ser lo mejor Intentar automatizar todo al principio Y bueno, después si ya no sirve No sé, creo que lo podemos destruir No sé si se puede descraftear las cosas Y poder conseguir un par de materiales Hay extras Posiblemente Puede ser posible Puede ser que no Solamente hay esta zona, ¿no? Si, solamente hay esta zona Allá hay otra Ok, este es bueno No está tan lejos de la máquina Así que Puede ser bastante útil Vamos, voy a intentar hacer construcción De uno, dos, tres, cuatro Cuatro robots Me parece que sería lo mejor hacer Ya que los otros dos están construidos un poquito lejos Ahora yo creo que si vengo por aquí Hago esto Tengo un montón de minerales Y encima podemos seguir construyendo, etc Perfecto Creo que así Así sí Ok, podemos hacer hormigón Con cada tres de caliza Podemos hacer uno de hormigón Uno de hormigón ¿Cuánto necesitamos acá? No recuerdo Diez Ok Voy a tener que volver En serio Bueno, hagamos totalmente Total, hagamos esto por ahora ¿Qué más necesitamos? Lámina de hierro reforzada Esto sí podemos hacer Esto también podemos hacer Aquí podemos construir varias cositas más Biomasa Ok, vamos a ir Y podemos hacer el constructor también Ojo Pero quiero hacer esto primero Vamos a tener que hacer Mucho alambre Muchas láminas de hierro Y mucho cable Alambre, cable Y láminas de hierro Ok Tenemos por suerte Traje bastante de cobre Que me va a consumir casi todo Para hacer el Los Los Excavadores estos Esto también podría Dejarlo Dejarlo ahí Automático Y listo Ok Hacemos acá bastante esto Pondemos más Trabafak Es un montón Y cable No sé cuántos cables necesitamos Igual lo voy a dejar Más o menos ahí Entre 89 Sí, 89 Y láminas de hierro Saco Necesito que llevan Por lo menos Cuatro excavadoras Voy a colocar Dos en los cobres Y dos en la En la piedra caliza Esta Ok Vamos a ver si con esto Podemos hacer algo Ya podemos hacer Uno Dos Nos alcanzan para dos Tres Cuatro Y nos alcanzaría Para uno más todavía Lo hacemos Vámonos Vámonos muchachos Hay que irnos Para el lado De donde está el cobre Piedra caliza Mineral de cobre Lo peor Lo peor es que el cobre Está súper Mega riesgo Realmente Está en esta cueva ¿No? Sí, esta cueva Está bastante fea Y realmente Está ahí Creo que si bajo Por acá Muero No sé si se puede morir Pero Prefiero no arriesgarme A ese tipo de cosas Ok Voy Oh Dejaron de funcionar ¿Están llenas? Ah, sí Dejan de funcionar Cuando están llenas Qué guay Este calculo que también Dejará de funcionar Cuando se llenen Vamos a hacer una cosa Ya que estamos Vamos a utilizar esto Vamos a almacenar todo Solamente me voy a llevar Los robots ¿Esto qué es? No sé Y esto Tengo entendido Que la paleo vaya Nos hace recuperar la vida Oh Vemos luz Ok Tenemos dos minerales Acá De cobre Hay otros por allá Pero están Muy lejos ¿Por dónde bajé? Por acá No recuerdo Acá Lo único complicado Son esas bestias Que aparecen Oye ¿Ya hay otro más? ¿Hay como un lagarto? Parece que sí Ok Nos ponemos El robot Perfecto Este va aquí Vamos al segundo Es para que se vaya A recoger automáticamente Creo que esto Es el único El único que hay Por acá A 14 Es el único Que está por aquí Ok Sí Después los otros Están muy lejos No sé Qué tan No sé qué tan Bien hice Al extraer Todas estas cosas Aquí Ahora me pregunto Cada excavador Si yo coloco acá Por ejemplo Unos Seis excavadores En la misma mina Si cogerá De todas formas Igual O será distinto Estará bueno Comprobarlo Oh my god Me cheque Vi una sombra Detrás de mí Y dije What the fuck Hay un gigante A la domina Atrás mí Y no me di cuenta Ok Con 46 Nos vamos Volvo más adelante Cuando me haga falta Madre mía La noche Creo que ahora Sí se está Haciendo de noche Para hacer la luz ¿Qué es esta fundición? Ah Este es para destrozar Ok Llegamos 70 Así se hace muchísimo Más rápido Muchísimo Más fácil Todo Recogemos Igual podríamos Construir más cosas Creo que Los excavadores Estos tienen su 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 plus También Ok A cambio Más se contratamos Necesito recoger Un poco más Por ahí Para darle Más energía Igual no sé Si le estamos Dando La suficiente Energía Eh A ver What the fuck Voy a ver un segundo Quiero ver esto Ah Tenemos 6 Ok Voy a dejar Los otros excavadores En aquellas zonas Vamos a tener aquí Ah Ya se está haciendo de día Ok Ok Primera zona Tenemos Si puedo Si hay 3 Mejor todavía Acá viene un solo ¿No? A 54 4 metros A 271 No Este vamos a ir Lo que está acá Y aprovechamos Recogemos toda la biomasa Creo que esto crece después Así que En teoría es bueno Aquí 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 Madre mía El amanecer La caliza Hace 2 segundos Me marcaba Como que había Una caliza Aquí O sea No No aquí Por acá cerca A 50 metros A 35 A 20 Me marca Que está acá La caliza No hay nada La caliza Oculta Solo si está abajo Hay un juego O algo por acá Súper extraño Holy moly ¿Me marca ahí? Holy shit No Mejor no Vamos a Mejor nos movemos De vuelta para atrás No quiero Electro Babosa verde Recolectando Electro Babosa verde What the fuck is that? Ok Si él dice Que necesitamos Más cosas Vamos a tener En cuenta Voy a poner Acá otro Otro de estos Vamos a probar Si funciona bien Ya que Pensé que había Uno más Así que Si veo Que los dos Extraen A la misma potencia O los tres A ver Vamos a poner Otro más Total ¿Cuál va a ser el problema? Si funciona solamente Con tres Si los tres Funcionan a la vez Listo Los dejo los tres acá Y allá Utilizo solamente uno Y ya está Yo creo que lo hacen bien Si los tres Los tres Los tres producen Exactamente lo mismo Ahora no sé si Producen igual Antes de que le coloque Las cosas O no Igual bueno Cuando venga Van a tener Cien Trescientos cada uno Así que nos va a servir Muchísimo Veintisiete calizas Creo que es suficiente En realidad No sé Nunca es suficiente Volveremos más adelante Voy a llevar acá Todo el fuel posible Necesitamos quemar Aunque ves acá Ya me dice que No hay energía Así que En teoría Ya tiene que estar Hecho casi todo Ok Vamos a cambiar A upgrade Una vez más Necesitamos Hormigón Me llevo el hormigón De acá Thank you Y ¿Qué hacemos? ¿Cuántos necesito? Diez Ok ¿Qué más? Hormigón Las láminas de hierro Y el cable Ok Acá hay láminas de hierro Cable no tenemos mucho Pero lo vamos a hacer Ahora mismo No vi cuántos cables Cuántos de cables Enseitamos Diez de cables Setenta y cinco De láminas de hierro Oh my goodness Ok Acá voy a enseitar Mucho Mucho de esto Ayuda What the fuck Esto está Ah ok 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 ¿Cuántos eran? Treinta y cinco Creo que era así ¿No? Estos juegos Básicamente Para los Para los Super mega Chinofarmers Para eso Acá podemos Farmear Tranquilamente Todo lo que se nos cante Pero muy Relajadamente Todo Ok Necesitamos Un poquito más Aprovechamos Y sacamos De aquí Esto tiene 100 Total Podríamos Puedo Puedo llegar A poner Los dos Ahí directamente Y ya está Y No disminuye Su eficacia Al poner Dos En el mismo En el mismo Lugar Así que Me vine De 10 Ok Traemos esto Y seguimos Fabricando Era en 75 ¿No? Si Ok Necesitamos más Muchos más A ver 75 Necesitamos 13 Madre mía Willy Este juego Básicamente Es sacar Pura matemática Pura relajación Lo mejor Es intentar Hacer Construcciones De fábricas Espectaculares Por eso Se llama Satisfactory Ok Acá Estándar Necesitamos Clavos Y estos más Y tornillos O sea Los tornillos Necesitamos Vamos a tener que Hacer varios De estos Como 24 Tornillos Necesitamos ¿No? Si Ok Vamos a Vamos a hacer Varios Entonces Ahí está Y creo que ahí está Vamos a ver Que tan Que tan bien sale 24 Eh Ah Sorry 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 Lámina Ah Necesitamos What the fuck Is that Para una sola lámina Necesitamos 24 tornillos Perfecto Listo Y listo Ahora sí Aburrader En el nivel 3 Aunque todavía No utilizamos Todas las cosas No hicimos el constructor Dice Se puede automatizar Para sustituirlo De piezas Con una cinta Transportadora Conectada En la entrada Las piezas Producidas Se pueden extraer Automáticamente Al conectar Una cinta Transportadora En la salida Dani El constructor Necesitamos Un poquito Un poquito Más de De chicha Aquí Lo bueno Que los materiales Que tenemos Ahí Son más Más básicos Todavía Ok 24 tornillos Perfecto Y un par De láminas De hierro Estamos Ok A ver El constructor ¿Qué Hace el constructor? El constructor A ver El constructor Tiene entrada Y salida Igual que este Esta es la entrada Y aquella es la salida Lo vamos a poner Aquí al lado Creo que no va a estorbar Puedo pasar por ahí No, sí Perfecto Vamos a poner aquí A ver si cuadra bien Por favor Además Aprovechamos De que De que ahí no más Le colocamos La El cable Aunque creo Que solamente Se puede colocar Un poste de electricidad Publicación no válida What the fuck is that? ¿Dónde va La electricidad Aquí? Por ejemplo Si le coloco Este poste de electricidad Acá atrás Hay cosas que no sé Bien de este juego Todavía Si le coloco El poste aquí ¿Esto da señal De energía? Hasta 4 Amigo mío Ok Y entonces ¿Cómo vamos Para cancelar Esta red eléctrica? Oh Oh my goodness Ok El constructor Hace Estas herramientas básicas Las construye Automáticamente Ok O sea Reemplazaría Lo que estamos haciendo Nosotros acá Perfecto Y lo que necesito Ahora mismo Es sacar El cable De este lado Que no sé Cómo lo hago Ahora Production Small receive Ordenar Ok Vamos a apagarlo ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo sacar esto? Volver al menú de construcción El menú de construir A tener la directriz Electricidad Claro Esto tendría que intentar Conectarlo de alguna forma Con aquella Con esta Con esta de aquí Y esta va a intentar Emitir Tres veces de energía Me parece que Lo que voy a tener Que hacer aquí Es esto I'm sorry Si destruyo esto Era la única forma Igual estoy seguro Que debe haber Alguna forma ahí Que me estoy salteando Muy posiblemente Pero bueno Ok Ahora debemos salir A la línea nueva Conectada Vamos a ir a producción Vamos a hacer de vuelta La fundición Creo que tengo Tengo lo suficiente Vamos a ponerlo Un poquito más al costado Así que puedo pasar Por el entremedio O puedo hacer Algo de acá Que salga Y se meta por aquí Por el constructor Va a ser Espectacular también Y ahora Si conectamos este Con este de aquí En teoría Le daríamos energía A los dos Ok Muy bien Me gusta Es más Podemos hacer dos Y a uno llenarlo De De cobre Básicamente Ok El minero Le sacamos Todo esto Y todo esto Y ahora simplemente Creo que Este es lo único Es lo único Que tengo Por el momento Así que Es lo único Que puede producir Perfecto 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 Ok Me santo un poco Un par de cosas Pero vamos a volver A rehacerlas Necesito dos de estos Pormigón También necesito Acá un par Ok Voy Y Necesito este de aquí Un par de láminas De hierro Un par de estos Y estamos Ok Ok Creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Me está encantando Este juego Porque es súper Pero súper básico Es súper relajante Realmente no No hay que comerse El cerebro En otros juegos Pensando cosas Ni estar pendiente De la muerte Por así decirlo No hay Tampoco no hay Dificultad Difícil Fácil Normal Pero o sea Creo que solamente hay una Acabamos de subir el loop Tenemos nuevas construcciones Has desbloqueado Los edificios De planos nuevos Se pueden encontrar El menú de construcción Y la estación de fabricación Respectivamente Thank you Tenemos para hacer ahora Esta pose Estas cintas Uy Con esto Si va a ser muchísimo mejor Biomasa Se usa principalmente Como combustible Quemadores Biomasa Perfecto Creo que la biomasa La puedo hacer aquí Con hojas Con hojas Y creo que es Mucho más eficiente Para el quemado Ok Nada más Like favorito Suscribanse Y nos vemos En el próximo capítulo No se olviden hacer Deportes Porque nos hace bien la salud Y vamos a ver Que podemos hacer En el próximo Madre mía Este señor Buenas tardes señor Usted no es malo Uy Mejor no me acerco Bye bye No se olviden de hacer Habla No se olviden No se olviden de hacer No se olviden de hacer El Strategy No se olviden de hacer